gente, gente de youtube, písanlo, písanlo, cómo le va, cómo le va, todo bien, espero que bien, yo ando acá tipo tranquilo, acá, miren dónde estoy, estoy acá en mis rueditas, gente, y nada, me he detenido acá para hacerles este videito y enseñarles una cosita acá en Caracas, Venezuela, nada, miren, estoy por echar combustible, tengo mitad de tanque y voy a echar combustible acá en Caracas, Venezuela, le quería enseñar acá qué es lo que mantiene aún a flote y rodando a Venezuela, porque el venezolano aún no nos terminamos de morir de hambre, es debido a esto, gente, el tanque combustible, tengo mitad de tanque y aproximadamente creo que voy a pagar como 100 bolívares, creo que es la cosa que voy a pagar yo, yo siempre lleno el tanque cuando está acá, lo tengo mitad de tanque, lo dejo que llegue abajo, no es muy bueno de hacer eso debido que si uno hace eso en el tanque de tantas veces que uno echa gasolina van quedando residuos, sí, entonces no está bueno dejar hasta el final. Pero bueno, ese es otro tema, tízanlo, gente, tízanlo, gente, voy a acercarme a llenar el combustible y vamos a ver cuánto voy a pagar, pues, yo creo que voy a pagar como 100 bolívares, entonces eso es lo que pago yo, 100 bolívares, imagínense ustedes, o sea, el dólar acá, el dólar paralelo, ahorita se encuentra como a unos 13 bolívares, hoy es 8 de agosto del 2017 y el dólar paralelo está como a 13 bolívares, como 13 bolívares por dólar, entonces si voy a pagar 100 bolívares, mi té de tanque vendría siendo como 0,0,0 tantos centavos de dólar, algo así, en su país un medio tanque, cuánto cuesta llenar el medio tanque, vamos a ver cuántos litros las voy a pagar, pero nada, son como, creo que van a ser 100 bolívares, imagínense, y si el dólar está como a 13 y yo pagara un dólar por mínimo un dólar así por llenar este medio tanque, serían como 130 billetes de, en caso de billetes de 100, acá hablando yo, acá este ya se va la miga, vamos a ver cuánto voy a llenar, yo voy a echar acá combustible premium, acá tenemos dos tipos de combustible, premium, o sea, y se llama 95 y 91, lo llamamos así, la 95 es la premium, vamos a llenar por acá, bueno gente, vamos a ver cuántos litros es que carga mi carrito acá, el medio tanque, vamos a ver cuánto es, ando acá a la ventana, pues, si mi amigo, ahí está, está bajando la ventana, ok, ok, vamos a ver, ando acá está fina, amigo, a full 85 por favor, si, si, ok, creo que se ve bien, me puse muy adelante brother, me puse muy adelante no se ve bien cuántos litros vamos a salir de acá estoy grabando cuántos litros cargo acá en el carrito es que quería hacer estoy haciendo un video acá para ver cuánto voy a pagar tengo mi tetan que quiero ver cuántos litros cargo y cuánto voy a pagar vamos a ver, vamos a ver van 17 litros, 105 bolívares en dólares cuántos son 105 bolívares creo que no llega ni un dólar son un par de centavos ya, ya les pago bueno, ya vieron dos litros fueron voy a pagarle acá al amigo lo voy a pagar con un billete de 100 billete de 100 vamos a ver esto por acá vale amigo fina, gracias buen día gente, bueno, ya vieron cuánto cargué he pegado 100 bolívares ahí gente, en su país cuánto cargan bueno, ahí se está cargando el tanque se está subiendo para salir por acá cautela y precaución gente que ando acá al volante yo y no está muy bueno estar grabando cuando uno está al volante pero gente bueno, ya vieron cuánto cargué no pagué ni un dólar pues o sea no no he gastado acá en Caracas, Venezuela ni un dólar llenando el combustible el tanque acá mis queridas abuelitas gente para ponerme el cinturón de seguridad gente recuerden ante todo la seguridad bueno gente díganme ustedes qué onda esto es lo que mantiene ir robando a Venezuela por eso es que a uno nos morimos de hambre porque imagínense ustedes si el sueldo mínimo acá es 200 mil bolívares y si uno tiene que llenar cuatro veces el tanque al mes y pagar a unos 50 mil bolívares o sea asumiendo que el dólar ahorita está a 13 bolívares si 50 mil bolívares vendrían siendo unos que unos cuatro dólares cuatro o cinco dólares o sea y uno pagara 50 mil bolívares mensualmente o uno llenar el tanque cuatro veces por 50 estaría horrible verdad gente písenlo písenlo me enredé todo con estos cálculos acá mi calculadora mental no está muy buena y estoy acá al volante así que estoy pendiente y acá al volante no me haya estrellado acá por estar haciendo un video gente querida gente youtube písenlo gente písenlo gente me despido gente que pida al volante bueno mil dólares para la cancara cabina suela gracias a este que aún nos morimos de hambre y por eso que el puerro no sale aún va a quemar gobierno porque viste lo tiene comprado también como combustible aparte de las otras cosas bueno gente me despido písalo gente bye despido bye peace despido bye bye